Hola amigas muy buenas tardes como están todas espero que se encuentren muy bien y que se estén suscribiendo a mi canal que estén visitando mis recetas y este que se suscriban y que les sirva para salir del apuro ok en esta ocasión voy a preparar una salsa que le dicen bueno yo la conozco como salsa macha otros lo conocen como salsa de aceite en ese caso yo tengo este ganas de probar esa salsa entonces hoy la voy a preparar a ver qué tal me sale manos a la obra voy a comenzar viendo ajos tengo aproximadamente una cabeza de ajos ya mi aceite ya está caliente es aproximadamente lo de una taza de aceite ya freímos los ajos los vamos a sacar en este caso yo los voy a hacer en el molcajete porque yo he visto muchas recetas que la salsa se hace en la licuadora yo lo voy a practicar en el molcajete a ver qué tal mes ya freí los ajos los vamos a ir sacando y los voy a echar en mi molcajete ahora voy a echar los chiles eso sí deben de estar uno muy al pendiente de que no se le quemen porque si no se les va a amargar la salsa esto es así moviéndoles para que se doren parejitos este ajito que se quedó aquí así parejitos ya en el aceite que yo ya lo tenía caliente el aceite lo puse antes para ir avanzando le un poquito a esta receta si no los movemos para que se frían parejos no para que queden quemados de un solo lado sino doraditos y bueno ya quedaron nuestros chiles doraditos así quedaron ahora vamos a dorar los cacahuates en la misma aceite donde ya freímos los ajos y los chiles eso sí ahí los dejamos tantito pero igual les vamos moviendo para que se doren parejitos no no queden unos más dorados y otros menos bueno ya tengo mis cacahuates que ya freí mire quedaron doraditos no quedaron quemados estoy moliendo ya los ajos que puse aquí en el molcajete esta salsa la vamos a hacer en el molcajete a ver qué tal nos sale espero que muy rica vamos a agregarle los chiles poco a poco para ir los este moliendo yo ocupe 100 gramos de chile de árbol y un cuarto de cacahuate al igual que usé una taza de aceite muchos le ponen dos o tres tazas de aceite en este caso yo nada más le puse una taza porque siento que bueno la salsa va así con bastante aceite pero como que no me imagino comiendo tanto aceite pero bueno le vamos a agregar de todos modos un poco porque así es la receta la receta lleva bastante aceite qué tal mi molcajetito obsequio de mi padre he hecho con sus propias manos entonces hoy se me ocurrió esta salsita prepararla así aquí mismo ahorita le voy a agregar la sal un poquito como lo de una cucharada sopera no cafetera y así voy a seguir con los demás chiles y ya quedó así nuestra salsa miren cuesta un poquito estarle ahí molcajeteando pero la verdad yo tenía antojo así de una salsita martajadita a ver qué tal quedaba y se ve que va va bien ahora le voy a agregar los cacahuates igual poco a poco porque yo quiero que se sienta lo granulado del cacahuate porque siento que en la licuadora queda muy molido entonces hoy se me ocurrió hacerla así para que quedar un poquito más más martajadita sabe que van a quedar muy rica y bueno miren ya quedó así nuestro cacahuate con el chile martajadito así es como yo lo quería le voy a agregar un poco del aceite en el que freímos todos los ingredientes porque eso tiene que que quedar un poquito líquido y qué delicia miren nada más esto va a quedar perfecto para un una botanita un bistec asadito esto lo pueden este envasar taparlo muy bien y les dura muy bien ahí en el refrigerador hasta un mes ahí lo pueden tener su salsita para que cuando gusten de algo picocito acompañar algo ya nada más sacan su salsita del refri ya va a estar voy a agregar todo ese aceite que tengo ahí es todo el aceite del refri y los chiles que ya está también muy rica porque ahí mismo le freí y los ajos los chiles el cacahuate entonces tiene todos los saborcitos concentrados en la salsita qué tal se ve la salsita y bueno miren así es como quedó nuestra salsita macha picosa para enchilar al marido a los hijos para que se botan en el fin de semana algo muy rico así nos quedó lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten este con una botana un guiso hasta con un huevito estrellado sería una excelente opción para compartirlo este está yo después ahorita la voy a la que me quedó la voy a vaciar en un frasco que ya reciclé que lo ya está muy limpio aquí la voy a guardar la voy a meter al refri y ahí la voy a conservar para cuando guste yo de algo picocito nada más saco mi salsita y degustamos ya de esta rica salsa picocita que quedó ojalá y les haya gustado esta receta este espero que les guste espero este que me sigan apoyando en mi canal que les siga gustando mis recetas me da mucho gusto porque hay mucha gente que se está suscribiendo mi canal y bueno a pesar de que he tenido algunas fallas espero que les haya gustado la receta del día de hoy seguiré compartiéndoles más gracias por todo gracias por acompañar mis páginas gracias por suscribirse gracias por haber estado hoy en esta receta espero que les haya gustado que tengan buena tarde buen día buen fin de semana y que la pasen bonito y hasta luego gracias por ver el video ¡Suscríbete!